Eh, es que no voy a errores mucho Buenas, soy Tretas, me acabo de ver el capítulo En... En redibujo, no es puta idea El siguiente capítulo de OnePatchMan 251 Y básicamente son Flash y Sonic Desmembrando a todos los ninjas Pero es que, no tiene gracia el capítulo Porque literalmente, los ninjas no han hecho nada O sea, literalmente han sido Sacos de carne, o sea, no hay coña O sea, la gracia es porque Son ninjas que van a ir a trabajar nunca en grupo Mientras que Flash y Sonic, aparte de ser Los putos amos, también van a trabajar En grupo, ¿no? Los dos trabajaron juntos siempre Es la gracia, o sea, sí El siguiente capítulo es eso, que Flash y Sonic Trabajan bien en grupo, ¿no? Hay gente de las ninjas Pero es que, no ha habido ningún Momento de pelea, o sea, literalmente no ha habido Pelea, ha sido saco de carne No ha habido un Puto gramo de pelea Tal cual Sencillamente Sonic y Flash Rebanando a los Randoms estos, ya está Y de las pocas veces que intentaban Se peleaban entre ellos, los pendejos Ya está, no hay más, no hay nada más en el capítulo Nada más Ya, qué pena Nada más en el capítulo De nada más en el capítulo